Jornada de homenaje y compromiso devino la principal actividad en Granma con motivo del Día del Trabajador de la Administración Pública. En la ceremonia que tuvo lugar en la sede del Poder Popular Provincial y estuvo presidida, entre otros, por Mitalia Barrero, secretaria de la CTC en Granma, se resaltaron los enormes retos que enfrentan los trabajadores de ese sector, así como se reiteró el compromiso de los hombres y mujeres de la Administración Pública con el presente y futuro de la nación. Creo que el sindicato hoy está en un momento crucial que tiene bastantes retos con los que cumplir. Nosotros estamos enfrascados también en la batalla económica, enfrentamos también toda la situación con el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos y realmente estamos prestos para desarrollar cualquier actividad, cualquier tarea que hoy la revolución nos asigne. En la celebración a la que asistió especialmente invitado Teobaldo de la Paz Vanega, héroe del trabajo de la República de Cuba, fueron reconocidos tres trabajadores con la distinción Enrique Jardávalos, instituida para reconocer a compañeras con 20 o más años en el sector y hombres con 25 o más de labor ininterrumpida y trayectorias relevantes en la Administración Pública. La ocasión también fue propicia para otorgar el sello 60 aniversario a tres trabajadores con resultados relevantes y sostenidos en el perfeccionamiento de la labor sindical y la eficiencia en la producción o los servicios. Asimismo, en la ceremonia fueron reconocidos burós de centros de trabajo y burós municipales del sindicato que muestran excelentes resultados en el funcionamiento sindical. La oportunidad también fue propicia para reconocer a trabajadores que han dedicado más de 20 años al servicio del poder popular. En Granma, más de 18.000 trabajadores, entre los que se encuentran los de servicios comunales, el sector jurídico bancario, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, las dependencias del gobierno y órganos globales de la economía, están afiliados al sindicato de la Administración Pública. Daréle Díaz Borrero, en directo. Gracias por ver el video.